El campeón del nacional de Chile 2016 Estamos aquí con el campeón del nacional de Chile 2016 Felipe Rabanal, Alex Take Nos va a mostrar su deck profile Jugué harto puni, jugué 16 puni Eso es lo básico Jugué 3 libis que fue la tech del mazo El libis me permite hacer jugadas con los pk Si parto con harto puni Puedo invocar un pk normal Con el libis hago Beatriz Invoco un buni especial con el efecto del libis Y ahí me saco el pk que tenía pegado en la mano No se te pegaba nunca Jamás, el libis es super bueno Este monito va a sacar el virgil Un rubi 3 farfas Los farfas siempre son buenos porque en el mirror Tienes que sacarte el tiro a la Beatriz Así que nunca quedai sobrante de farfa De hecho de repente te falta farfa Así que si mirais ponte tu uno o dos Te falta siempre el tercero Uno de estos que es bueno quita efectos Así que se caga al Arturito De los El Tincan de los Cosmos Y además el Normal de los Monarca Encadenado a la idea Y cuando entra el Eidos esta cosa lo caga El Kalka para subir a la mano Y el Barbar para ganar en turno Turista Los Speed Roy, lo básico De los pk jugué 7 Jugué 3 de esos Y el más importante porque Entra especias y además buscar la trampa Jugué 3 y 1 ¿Por qué jugué 3? Este porque es importante partir siempre con la FOG Así que me da más consistencia En miliar un mono para buscar la FOG Y lo otro es que este no es tan necesario Y si lo necesito igual si milio uno de estos Va a ser como miliar este Así que pocas veces te falta el segundo de este Así que yo creo que con ese está bien De ahí la magia El Rota El Fully Todas estas son para Todas estas son para hacer combos En el fondo son como 30 cartas que te permiten hacer combos Y el resto son las Techs Las otras que juego Jugué 43 de Meco Ah 43 ¿Nunca riqueaste en el nace o nada de eso? No En verdad el mazo es super consistente porque además no juego trampa Así que eso con tener de estas 30 que hacen juegos Ya siempre partís con algo bueno Las magias que son no para hacer juegos son 4 Rageke Ya, 3 Vortex ¿Por qué tanto Remover? Por el Monarca más que nada Porque este mazo tiene muy mal match contra Monarca Y cuando tú partís con un Remover Es mejor que partir con Twister De hecho no jugué Twister de Mei Jugué eso Esas son todas las magias que juego ¿Campo? Claro Para sacarte el campo de los Monarca Pero la verdad es que Claro estas son para hacer juegos Entonces en el fondo son como 30 para hacer juegos Y estas son las que no te permiten hacer juegos Esta claro cuando tenís Twister te podís sacar el campo Pero ellos pueden tener la Aether Y te tributan algo y te van a desarmar la jugada igual En cambio con esto te sacáis el campo Y además te sacáis la posibilidad de que te jueguen Aether Así que lo dejáis en pelota y forzáis daño Y ahí puedes jugarles a carrera de daño Porque es casi la única forma que tenís para ganarles Este igual lo mando con la Beatriz para sacarme el campo Y además si lo robo Hace un 1x1 Que igual es bueno porque después cuando lo voy a tener en el cementerio Me puedo sacar la FOG que tengo pegada Esas son las únicas trampas que juego 3 FOG Si jugáis más trampas así el mazo más inconsistente Porque vas a robar trampas y no vas a tener mucho juego Te cortas juego Entonces la idea era siempre partir con una Beatriz Y esta weá buscarla solamente ¿Nunca extrañaste haber usado otra trampa? No, de hecho no me gustan Por ejemplo las counters todas esas weá Te quitan juego Partís con menos Beatriz Partís con menos Dante Partís con... Es mejor con VR Y esta weá buscarla Si me le hay harto Vaya a buscarla siempre de primer turno Y la última 3 Maxi Que son en el fondo como otra trampa más El formato lo amerita El formato lo amerita Y además aquí... Todas estas no te dan juego ¿Cierto? Son 10 cartas que no te dan juego Si Hay 30 que te dan juego Y hay 3 que se auto-reemplazan Que tampoco te dan juego Osea de primera mano No las vais a hacer para cambiar Pero se auto-reemplazan Entonces en el fondo igual Es como que nos quitan las probabilidades De hacer juego igual En el fondo tenis como 30, 10 Y estas 3 son extra ¿Cachai? Que son buenas pero se van a auto-reemplazar Entonces son 30 y 10 más la probabilidad Ahora vamos con el extra extra En el extra lo cambiamos un poco Ahora para el nacional Porque salió la parca Vamos solamente de 2 Dante Porque si te sacan 3 Es mucha pérdida Y necesitábamos un espacio Para jugar algo más Que reemplazar al Dante Cuando te sacan la parca En ese espacio yo jugué el Gigabrile Que la idea es hacer Si te tiran la parca Puedes empezar con los Burnies Así la voy a ir Y después con los Pkd así este Entonces quedan los 2 de 2100 Remueves el Pkd para buscar la trampa Y después invocas el Pkd con este Entonces quedas con estos 2 monos de 2100 Quedas con un Pkd y después vayas a revivir otro Pkd con este Entonces ahí voy a hacer juego y quedas con la fog para proteger el mono Y ahí podes presionar por daño si te juegan la parca Lo otro, los 2 Pkd El S que igual es súper bueno en turno ¿Lo jugaste alguna vez? Si, una vez para ganar el turno Y de ahí ese es el target para el Pkd Ese es muy bueno Y el corazón del mazo Las 3 Beatriz Los targets para traer con la Beatriz Igual se puede sacar con el Tunnel Y ese porque juego Exceed Universe para el Mirror ¿Hubo algo que no usaste en el torneo? Que no haya sacado nunca No, use T Ah, este no No se dio el caso de que tirara el Exceed Universe Pero si bajas eso con Universe Bate ahí el Mirror Match El choque ese ¿No hubieras usado otra carta en el Exceed? No había pensado en el Quantum En el Quantum Azul Pero en general es para no gastar esto muy rápido Pero generalmente con estos 2 ya podes destruir bien ¿Con el Side Deck? Ahora el Side Deck La Detch Con ese te sacas el Flying Seed Y te sacas la parca de primer turno Si partís con el Terror Top Buscáis este en vez del Take Entonces en general sacaba el Take y ponían este Si partís con el Terror Top Bajáis esa norma Y... Si te tiran Flying Seed la masca Porque sacáis Virgil Y si te tiran la parca Igual sacáis Virgil Y quedáis con un Mono 2500 Que ya después podías ir haciendo uso de tus Bunnies ¿Cachai? Que de otra forma podrían estar pegados Y además después los hacía Special Los hacía Special Y podías sacar el mismo Gigabrilian Sacáis Virgil Los Bunnies Special Sacáis Gigabrilian Y de ahí... Bywayando más Los Twin Que no los jugué de Main Obviamente tenían que estar de Side Deck Porque están los masos péndulo Los masos anti-meta con Carlos Demise Tenían que ir Pero los de Main Era mejor los remover al masito Esos 3 con la Monarca Prefiero esto sobre máscara Porque la máscara se da con el Twin Twister Y roban tanto que al final Siempre roban el Twin Twister Lo van a robar sí o sí En cambio con este Tienen muchos menos out Luego para el Mirror Los 3 Frenzy Las 3 Barca Y los Juniors Son 8 cartas Y puta El Mirror lo ganáis muy fácil con esto Y en verdad está más preocupado del Mirror Que de otros masos En el fondo El maso me preocupé Solamente de Mirror Y Monarca Al Cosmo le ganáis fácil Porque están jugando mucho combo Ahora están jugando más inconsistente Según yo Porque Juegan mucho combo Y te sacan puta Te pueden sacar el Infinity De primer turno Lo forzáis Después le tiráis un Remover O si salís con doble Remover Le sacáis todos los monos Y después quedas sin mano Y pierdes el toque O algo que no usaron del Side Deck Del Side Deck Este no lo robé No Pero además creo que lo jugué todo La Barca no la jugué No un poco Ah si cuando la jugué fue para hacer 5 Pero ¿Cambiarías algo del Side Deck? Del Side Deck No No Quizás es que me tocaron un poco Especa Me tocaron un poco Mirror Match Así que quizás En retrospectiva Podría haber jugado un poco menos Para el Mirror Cuando sacar esto ¿Y que hubieras usado en reemplazo? En reemplazo Algo Algo más Para sacarme La El Side Deck Del oponente Algo para sacarme Esto Por ejemplo El Enemy Algo así No pero en general Estuvo bien No era necesario tampoco Side Deck contra Cosmo Por ejemplo O Otros mazos Porque Tenía buen Game 1 Era más que nada El Monarca el que me complicaba Y en el Mirror Me quise asegurar Porque te podís ir a turno O sea te podís Demorar mucho en el primero Entonces me quería asegurar Si o si en el segundo Ganar si o si en el segundo Ganar si o si en el segundo Por esa cosa ¿Tu vio lo más difícil En el Tornado? Contra Monarca En el En la ronda 7 Contra Manolo 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 era un jugador De allá de Santiago Eh Puta Partió Jugaba Sour de Main ¿Cachai? El Mega Sour Entonces me sacaba todo el Extra Y yo En el segundo En el primero Me lo ganó súper fácil Con el Mega Sour Y en el segundo Igual me sacó la Beatriz Me destruí una Beatriz Y me sacó Seis de Electric Y me sacó Estos dos No pude activar la Beatriz Y me dejó igual Para el pico Entonces después Tuve que recuperar con un Dante Uno de estos Y hacer una jugada larga Y al final Y al final hizo TK Pero si Tuve que pensarla Mucho Y Estuvo muy bélico Y los Monarcas en general Cuesta en Caleta Entonces fue una Muy buena decisión Haber usado P.K. Fire Para este Nacional Fue buena la decisión Del P.K. Fire Y además lo bueno fue Del... Del... Esto El Remodel Para sacarte el... Te podías sacar De hecho El Monarca Y además te sacás El Cosmo El Cosmo está jugando mucho mono ahora La Poca Trump Te sacás los monos del Cosmo Te sacás la... La Dark Lady Te sacás el... Cura de todo Bajáis en el fondo Todos los monos van a bajar Porque ellos se auto reemplazan No pierden Cartas Pero si pierden Ataque de los monos Todos se van a bajar Por ejemplo Tienen el Level 7 Tienen que bajar al Level 5 Si tienen el Level 5 Van a bajar a un piloto Y a los pilotos Después al final Los matáis por la batalla ¿De hecho? ¿En el Mirror Match No te besó Dr. Ramón? No De hecho Gané harto con estos monos Porque... Forzáis una Beatriz Con el Exit PK Después entra el... El Peregrino Que no puede ser perciteado Le tiráis ahí un Remover Y ya te lo sacaste ¿De acuerdo? Eh... Y lo otro Si tiene doble Beatriz Puta bajar un Virgil Pero al Virgil le pegáis no Voy a encabecear con la... Con tu propia Beatriz Le tiráis ahí un Remover El buen saca a Virgil Y le pegáis Y podías sacar tu propia... Peregrino Con la Beatriz Así que... Esa sería la... La Tech como del... Del Mazo Mucho Remover Y lo otro en el Zayde Que el... Este es uno que se sacaba todo el Zayde Como tanto Y te salvás igual de un ataque En el Grogan Si Además... Este Mazo se puede ir fácilmente a turnos Por eso igual esta va a salvarte un ataque En turnos es muy bueno Así que... Así que... Eso sería... El Mazo Espero que les haya gustado Si no les gusta Malacuera Felicidades 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 Gracias por ver el video.